El gran día para la Regiomontanas llegó. Un aeropuerto Mariano Escobedo con fancy pancartas los esperaba, aunque las ilusionadas seguidoras se quedaron con las ganas, pues los chicos de la calle de atrás salieron por la puerta de atrás. Por lo que la persecución hasta el hotel por parte de medios y fans no se hizo esperar. Pero al llegar, ellos no se detuvieron. ¡Por favor, una entrevista! Cuando todo parecía perdido para estas jovencitas, Howie, enfundado en una camiseta de la selección mexicana al estilo del chicharito, salió a saludar a sus fans. Es muy emocionante. Estamos muy emocionados de volver aquí en México. En Monterrey tenemos un buen show planned para el mañana y para todas las chicas aquí en México. Estamos muy felicitados. En México, en Sudamérica, Japón es muy fanático. En diferentes lugares no es más. Pero todavía tenemos grandes fans, todos formando con el DJ, y estamos haciendo un montón de danza, un montón de los mejores hits durante los años, y un nuevo son para este álbum. ¡Ay, gracias! Y vaya que estas enamoradas de los Backstreet Boys no se andan por las ramas. Escuche cuánto se gastan con tal de estar junto a ellos. Del DF. ¿Vienen del DF? El DF siguiendo el hostal, a la gira, a donde vayan, a donde se metan, nos van a ver. ¿Cuánto es más o menos lo que una fanciera? Esta avenidita Monterrey, nomás dime. Pues depende, depende de donde te quedes. Nosotras nos queremos quedar aquí. Nos vamos. Nos vamos a quedar aquí, entonces depende. Te puedes gastar desde lo mínimo 5 mil pesos, hasta tal vez... 20. 20, hasta 50, y así te quedas en todos los hoteles, porque obviamente todos son de primer, y en su mismo piso y toda la onda. Waldo Cortés, Azteca Noticias.